La diputada local Marisol Carrillo aplaudió que en Durango ya se haya abierto la plataforma para subir a los deudores alimentarios, esto después de una gran lucha que se emprendió en la entidad. Además, aseveró que este registro dará garantía que existirá una equidad de género. Está muy necesario, a ver, las mujeres, finalmente nos hacemos cargo la mayoría de los hijos, pero ahora sí que la responsabilidad tiene que ser compartida porque tenemos que cargar con toda la responsabilidad que finalmente es una carga amorosa, pero también es una carga de responsabilidad. Entonces, qué bueno, yo aplaudo este ejercicio y que sobre todo se va a realizar ante un notario público. Marisol Carrillo calificó como necesario que se abriera esta plataforma, ya que las mujeres madres de familia se hacen cargo de manera general de los gastos de sus hijos, afirmando que la responsabilidad debe de caer en ambas partes. Nos enfrentamos con una, o nos enfrentábamos ahora con esta situación, con una crisis de madres solteras, que no contaban absolutamente con la responsabilidad del padre. Ya no hablemos del cónyuge, sino del padre, ahora sí que del hombre. Y ahora, pues esto nos permite también como mujeres tener un respaldo, pero también una garantía de que no vamos a estar como siempre haciéndonos cargo solas. Entonces, el hombre, lo digo con todo respeto, ya tiene que tener una responsabilidad. Carrillo Quiroga resaltó que dentro de ese registro debe existir equidad de género, ya que también hay mujeres que tienen una resolución por parte de un juez que las obliga a cumplir con esta obligación hacia sus hijos. Aun cuando se conoce, son pocas las féminas que pagan una pensión. Tiene que haber igualdad, por supuesto, ya se ha visto que también las mujeres han pagado pensiones y la verdad, la verdad, es muy poco el porcentaje cuando uno se hace responsable. También, también hay mujeres que pagan una pensión que se hace un cargo y una responsabilidad a diferencia de los hombres. Entonces, claro que va a haber una equidad y una igualdad en esta responsabilidad. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.